bueno, ¿estamos? ¿Sí? ¿Ya estamos listos? ¿Para? ¿Puedo arrancar? Ahí estás. Bueno, volvemos, volvemos aquí con el pospartido, ya se suma Ignacio Pocho Raposo para para hablar de de Racing, de lo que fue esta esta transmisión que todavía tiene un rato más, ¿Sí? Van ocho horas cuarenta y siete de de transmisión. Arrancamos a las cuatro de la tarde, ¿Sí? Es una cosa terrible, ¿Eh? Terrible. En realidad gratifica desde el lugar en el cual uno está trabajando, que le pongamos tantas ganas, tanto empeño, no terminamos gratificados desde desde el final que de lo que venimos a buscar, ¿No? Que es que que las cosas se den. Se suma también a la mesa de esperanza en el pospartido. Sí, guardanero, que esta está, las cabinas están cada vez peor, ¿Eh? Se van, se van cayendo. Ahí tenés auriculares, si querés, este para para ponerte y para poder escucharnos. Bueno, vamos a saludar, vamos a saludar. Hola, Pochito, qué cara, amigo. Es la que hay como le va, un saludo para para ustedes y para para toda la gente que está del otro lado. Lo hablaba recién con con Marce, eh, no estoy triste, no, no es tristeza lo lo que siento. ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa? Eh, estoy entre bronca y frustrado, porque, a ver, creo que en gran parte desde lo futbolístico me voy a quedar con con lo que vimos en la cancha, eh, creo que se hicieron cosas como para para pasar de ronda, como para ganarle a Boca, como para que hoy yo no tenga esta cara a esta hora. Eh, creo que faltaron obviamente muchas, faltó el nueve, no quiero hoy pedir la cabeza de Romero, no quiero ir y destruirlo Romero, pero sí creo que que hubo falencias en ese sentido, pero no me voy triste, me voy con bronca y la bronca viene del lado de haber perdido o de haber quedado eliminado frente a un equipo que yo lo veo mortal, es decir, perdí con alguien que yo lo veo todos los fines de semana. Sí. Eh, quedamos eliminados frente a un equipo que por ahí la semana que viene pierde con Platense, ¿entendés? Eh, con con alguien que que es terrenal, que es de tu misma liga, que que no tiene tanto más que vos, y eso es lo lo que me deja un poco. Pero Racing también puede, Racing también puede perder con Platense. Está bien, pero. Porque todavía no está armado, Racing, le falta un montón todavía a Racing. Pero entendés que Racing no ha perdido con Palmeiras, que ojo, el Fluminense que tiene eh millones y millones y millones de dólares y jugadores de. ¿Le está bajando el precio a Boca? No. No entiendo. Me da bronca haber perdido con alguien de mi misma, o sentir que que perdí con alguien terrenal. El Fluminense y el Palmeiras no me parecen terrenales, no me parecen equipos que estén en la misma altura que Racing. Eh, y entiendo que ganarles a esos equipos te implican muchas más cosas, es si Racing quedaba eliminado, Dios no quiera, dentro de dos semanas o tres semanas, eh, con el Palmeiras, y yo tenía que ser sincero y venir a decirte acá, y bueno, perdimos contra alguien que podíamos perder. Con Boca no sentía eso, nunca sentí eso en ningún momento, ni en el partido de ida, ni en el partido de vuelta, ni aún en los penales, porque siento que Boca es un equipo un poco más terrenal, no, no, no tiene un Ener Valencia, no, no tiene un Marcelo, eh, no, no, no tiene una millonada de dólares. Pero pará, lo tiene Cavani, ¿no te gustó lo de Cavani hoy? Para mí me gustó, jugó bien Cavani hoy en el primer tiempo. Yo quería probar jugar al Vasque Cavani, pero no, no es mi problema hoy. No, pero fíjate cuando retrocedió para buscar la pelota, te das cuenta que es un tipo que sabe, que es un tipo que tiene categoría, ¿no? No es un jugador del montón, me parece a mí, ¿no? Este. Me da, a ver, siendo la. No es que no tiene nada boca, o sea, me parece que hoy Marcelo, que lo estás elogiando tanto, que jugó en Real Madrid, este, hoy Marcelo es, es Cavani, que casi, no sé, me da la impresión a mí que lo tenés más o menos en el mismo nivel de, de jugador y de, de nivel también, de lo futbolístico, porque tiene la misma edad, porque. Pero no te quedes por un hombre. Más cerca de la salida que de la entrada. No, no, no. Hubiese sentido que es lo mismo perder con Boca, que lo ves todos los fines de semana, ¿verdad? Con el Palmeiras. No, no es lo mismo, ¿sabes por qué? ¿Sendías la misma sensación de querer, de que le podías ganar al Palmeiras que ganarle a Boca, por ejemplo? No, no, pero si, pero si pasaba Boca, que le iba a querer también ganar a Palmeiras. Y luego va a ir a Palmeiras quizás con los mismos ojos que lo vi a Boca, con el respeto que también yo, lo personal, le tuve a Boca, porque no lo considero que es un equipo menor, Boca. Creo que es un buen equipo, Boca, desde los jugadores que tiene. Pero es terrenal. Desde la inversión que hizo y que todavía le falta aceitarse a Boca. Es terrenal, Boca. No te digo que no sea terrenal, se le podía ganar, porque yo no vine acá para perder y pensando, oh, no, a Boca seguro no va a romper el orto, no. Yo creo que a Boca se le podía ganar, pero, pero podías perder también. Pero podías perder también. Obvio, obvio, obvio. O sea, no, no, no es que eras un super equipo Racing contra un Boca terrenal. No, no, para nada, para nada. Pero eso es lo donde me da la bronca a mí. Perdí con alguien de mi misma liga, ¿no? No está tres escalones por encima Boca de Racing hoy. Sí, no sé. No, no, tense carones, no. Pero, pero sí, cuando vos ves que los cambios son, no sé, que te entra Zaharachi, te entra Campuzano, te entra Ceballo, entró Hanson, y que son todos jugadores que están en actividad. No, pará. ¿Y quién te entró en Racing? ¿Te entró Baltasar Rodríguez? Está bien, pero eso tiene cuatro partidos en primera. Pero eso es problema de Racing. Jugó Ojeda, estamos dependiendo de Ojeda, que tiene un montón, que no tiene ni más de cuatro partidos. Jugó bien el primer tiempo, se cansaba Ojeda, lo venimos notando en todos los partidos de reserva que le pasa siempre lo mismo Ojeda. No tiene resto físico todavía. Hay que armarlo al pibe. Está empezando, es un montón lo que está haciendo. Está bien. Pero le falta un montón. Pero esos son los problemas propios de Racing. Sí. Y por eso el marcador dice que perdimos cuatro a uno en penales. En penales, sí. Esos son los problemas propios de Racing y esos son los temas que hacen que yo sienta que Boca y que Racing estaban en el mismo nivel y un poquito más, un poquito menos uno en algún puesto, en el otro. Pero era un duelo, hoy fue una llave de dos equipos parejos, por eso fue. Cero a cero la ida, cero a cero la vuelta, dos tiempos cada uno y otra cosa, los penales. En los penales ellos tienen un súper arquero, porque el chiquito Romero en los penales se convierte en héroe. Héroe o en lo que quiera, como dijo el Mascherano. Sí. Y Arias no le alcanza para los penales o no es su fuerte, quizás Arias es un arquero de los 90 minutos. Y encima te falló el que nunca erra penales, que encima fue el que pateó el primer penal. Después pateó el Sigal y capitán, erró y listo. Y ya está, no tiene mucha más explicación. No, no, no creo que, viste que a veces hay que nos pasa que hacemos post partidos donde nos cuesta explicar el porqué de la derrota de Racing o el empate o el resultado. Bueno, me parece que es un Racing que intentó, chocó con sus propias limitaciones y las limitaciones son las de 9. Se encontró con quizás algunos errores de Gago, por ejemplo, cuando sale Moreno lesionado, que para mí es de mucha gravedad la lesión de Moreno, no entra un 5 posicional o no entra Almendra porque no tiene un 5 reemplazo, no tiene un 5 en el banco, vos que tenés la planilla ahí, no hay un 5 en el banco de Racing. No, pero Almendra, bueno, lo pasa de Nardón y se corrió para jugar de 5. Pero no entró Almendra, entró Baltazar, entonces ahí, por ejemplo. Porque cambió el técnico, ahí fue una decisión del técnico. Bueno, por eso pero tenés la limitación de que el 9 es malo. Tenés el técnico que se equivocó con los cambios y que tardó mucho tiempo en, por ejemplo, sacarlo a Ojeda o sacarlo a Juanfer, que estaban cansados. Sí, sí. Entonces tenés un combo. No sé qué ibas a poner, ¿no? No sé dónde está la... No, no, bueno, obvio, obvio. Sí, lo podemos saludar al negro que está acá, está bien con nosotros. Negrito, ¿cómo te va? Hola, bienvenido. Ya me estaba yendo, ¿cómo le va? Tranquilito. No, Pocho engranó y arrancó y con todo, sí, no lo podíamos frenar. Bueno, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te sentís en este momento? ¿Cuáles son tus sensaciones como hincha? Comparto lo que marcaba Pocho en cuanto a esa mezcla de sensaciones que no terminan de ser bronca ni de sazón, ¿no? No sé cómo explicarlo. Tenía mucha más fe en pasar esta llave que la que tenía cuando nos enfrentamos con Atlético Nacional. Sí. Acá. Yo tenía mucha más, mucha más fe. ¿Más fe hoy que contra Atlético Nacional para darlo vuelta? Sí, 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 sin duda. Yo tenía más fe sin menospreciar lo de lo de Boca, sino que lo sentía mucho más, más cercano. Yo llegué tranquilo hoy. Sí, no, 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 de hecho, yo, yo lo viví bastante ansioso. Pará, llegaste tranquilo porque empataste 0 a 0 el primer partido. No, no, a ver, llegué ansioso. Pero tenías que sacarlo adelante. Vos sabías que Atlético Nacional era un equipo que tiene problemas internos, problemas con el cambio de técnico, problemas con la dirigencia, que los hinchas están recontraenojados con todos los jugadores y que aparte son malos. Sí, no, no, no. Pero tienen buen equipo. O sea, yo sabía que lo, yo vine con la confianza de que le iba a dar vuelta porque tenía un equipo que era malo delante. Yo hoy no venía con la confianza que tenía un equipo mal delante. Venía con la confianza del hincha que dice, bueno, y acá Razzi va a ganar. Pero no lo mismo yo en lo personal. No, no, no. Había que hacer un gol. No, pero. Sí, no, pero no lo hizo Boca tampoco, ¿eh? Y Boca tiene un equipo con mejores jugadores que Razzi. Yo tampoco lo pudo hacer. Yo apunto a eso, lo sentía más cercano por lo que marcaba Pocho. El hecho de ser un equipo ecoterráneo también me hace conocerlo más. Sí. El hecho de los cruces últimos que tuvimos con Boca y que en su mayoría nos fue favorable, salvo por Copa el año pasado, por Copa de la Liga. Sí. Pero últimamente con Boca nos va mejor. eso, digamos, fundamentaba o estaba sustentado en eso, ¿no? El tema de la fe, no fe ciega, ni confianza extrema, sino que vine tranquilo. No que lo pasábamos, pero sí que había muchas chances. Después lo que me llamó la atención quizás es el... la poca... No sé si llamarlo fuerza, el poco... ¿Fuego interno? ¿Fuego interior? No lo relaciono con... ¿Con el huevo? ¿Con garra? No, 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 no va por ahí, ¿eh? Sino con la ambición. Ahí está. Ajá. Ser un poquito más ambicioso me parece que le faltó a Razzi. No aprovechó el impetu de los primeros minutos de la gente, más allá de que no juega, porque en la oponera tampoco jugó la gente, pero sí, esperaba que Razzi tenga otra actitud, sin regalarse, porque es un partido para pensarlo, estos cruces son para pensarlos, para no regalarse, pero sí que lo fuera a buscar un poquito más. Me parece que no... Lo incomodó quizás el planteo hablando de lo futbolístico. Yo le digo una cosa, ¿no? No sé qué cantidad de goles o promedio de goles deben tener estos jugadores de Boca, los que tiene Boca hoy, pero no tengo ninguna duda que es muy superior al promedio de goles que tiene Razzi. Perfecto, pero no se notó. No, no se notó. No se notó que fue 3-0 a 0. En 190 partidos. Pero vos para ganar tenés que hacer goles. No, además, vale, sí. O no, o no. Para ser feliz en este deporte, tenés que tener 9 que partir a largo. Para ser feliz en este deporte, tenés que tener 9 que partir a largo. Boca de los últimos cuatro cruces no ganó ninguno. Los últimos cuatro partidos de Copa. Pero ¿qué? ¿Qué me genera eso a mí? 3-0 a 0. Pero 3-0 a 0 salió Boca, sacó. Y que... No, pero no, no estoy defendiendo lo de Razzi. No, no, pero digo, ¿qué hago con eso? Es una mejoría de Boca, ¿no? No una mejoría de Razzi. Sí, ponele, pero no, pero a lo que apunto es que Ramiro me marca o el promedio de gol de Boca. Es que no tenés gol. Bueno, no se notó. Porque Boca en los últimos cuatro partidos, en tres no marcó. A ver, no tenés una mejoría en cuanto a gol. Razzi tampoco, ¿eh? Pero digo... Bueno, por eso se digo. Yo lo que veo del lado de Razzi, que cuando veo estos jugadores que pone el técnico en la cancha, es que Razzi estaba dependiendo de Roger Martínez todo el tiempo. Estaba dependiendo de Roger Martínez todo el tiempo. Nos dimos cuenta con un rato que jugó acá contra el técnico nacional, que desequilibró todo el partido, hizo lo que quiso. Hoy hubo un centro idéntico de Rojas en el primer tiempo, desde este costado, acá delante nuestro, la cabina, que se lo tira Romero y que salta Romero, pero no despega del piso. Prácticamente no despega del piso. Y yo me acordé, si estaba Roger, quizá despegaba un cachito más y que llegue el frentazo. ¿Sabes que te comparo? Rojo no es Zapata. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Tampoco es tan fácil. Rojo es insoportable, ¿eh? Rojo es insoportable. Sí, sí, sí. ¿Está mal que Razzi independe de Roger? No, para mí no. Porque justamente es de los mejorcitos nueve que tiene la Liga Argentina. Quizás esté mal depender solamente de Roger. Pero no depende solamente de Roger. Y pero no tenés un reemplazante de acorde, quizás. No tenés, no tenés. A eso voy, ¿eh? No, no tenés. Pero digo, en un partido tenés a Ojeda por un lado, lo tenés a Juanfer por el otro. Sí. Digo, no dependés exclusivamente. Y el juego de Gago no es de buscar al nueve constantemente. No, no es solamente del nueve. De hecho, ese jacta de que el resto de los jugadores tengan un promedio de goles parejo. Pero no tenés gol. Mira, Moreno no tiene gol. Nardoni no tiene gol. Jonathan Gómez tiene muy poco gol. Juanfer Quintero también no es un gran goleador, Juanfer, ¿eh? Tiene jugadas de gol que genera, pero tampoco es un gran goleador. Después tenés los defensores, que a veces Piovi convierte de pelota parada. Algún gol de Roja le vimos este año. En Copa Argentina, creo, fue. Moreno tiene algo de gol. Moreno. Sí, pero poco. No tenés gol. No tenés gol en los medios, no tenés gol en los delanteros. No tenés gol. Entonces, sin gol vos no podés pelear un torneo. Y la única carta de gol la tenés lesionada y no trajiste nada más como para que convierta. Los jugadores que se pensaban en traer, que que se hablaron tanto, por ejemplo, el caso de de jugador atlético Tucumán, ¿no? Que al final no llegó, ¿cómo se llamaba? Este. Pereira. Pereira. Tampoco es un jugador con gol. No, no. Racing no trajo un jugador con gol. No, no pensó en el gol, Racing hoy. Pensó en en conformar un equipo que tenga la pelota, que juegue bonito, pero que no tenga gol. Y así es muy difícil poder sobreponerse a o sobrepasar, mejor dicho, a a equipos que que con poco hoy Boca, con poco Boca, en la serie esta, no nos deja fuera, no nos deja este con las manos vacías. No, no. Boca nos dejó con las manos vacías o Racing. No, Boca te deja con las manos vacías porque tiene un arquero que atajó los penales. No, 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 no lo hizo no Racing. Pero Racing no lo ganó en los noventa. Está bien, pero pero esto se juega hasta que termine el partido. El partido termina con penales. Esto está dicho que se juega con penales. Enfrentamos a uno de los Boca más limitados del último tiempo. Está bien, pero pero tenés un tiene un arquero que que para los penales buenísimo. Bueno, pero el plan de Racing era ganarlo antes de los noventa. Sí. Sí, claro. Sí. Lo ganaste. No, bueno, obvio, obvio. Está bien. Y el fútbol termina cuando termina el partido que cuando lo atajó. El plan de Boca fue llegar a los penales. Tal vez sí, yo qué sé. Yo de movida creo que no, pero a medida que iban pasando los minutos se convenció de eso. Cuando chiquito Romero decía que saco el tiro libre de acá o de allá, dale, chiquito, ya sabía dónde estaba el tiro libre. Ahora, ¿me da la razón de que había que putear a los chiquitos que me decía que no? No, no había que putearlo. ¿Me lo viste cómo se fue de la cancha? Un remil reputeado, como corresponde. No, no, se fue de la cancha. Como que no, cuando salió para allá, te comió dos botellazos. Está bien, bueno, pero pero no festejó, ¿eh? Se quedó todo Boca festejando y él se fue directamente al vestuario. Fue respetuoso de la gente de Racing, chiquito. Bueno, está bien, no estás enojado porque te atajó dos penales, porque por lo que dijo quizá en su momento. Yo la verdad que por eso no lo puedo juzgar. Yo creo que la bronca de la mayoría del hincha Racing es por lo que declaró más de lo que de lo que hizo. Si matajaba los penales, ¿no declaraba? Lo puteaba como a cualquiera que era rival que vino y matajó dos penales. Y sí, pues, sentate para adentro que no se salís con en la cámara, amigo. Es muy difícil sostener un técnico en equipo grande que, chau Lichita, que va Lichas Santangelo también, de Radio Mitre. Es muy difícil sostener en el tiempo a técnicos que no ganan nada, ¿eh? Hoy se fue, por ejemplo, Milito, en Argentinos, que perdió, se quedó fuera de la Copa Argentina, que también se quedó fuera de la Copa Libertadores, que tampoco pudo pelear el torneo local. Todo el mundo hablaba muy bien de Milito y la verdad que jugaba muy bonito los equipos de Milito. No entiendo por qué se fue. ¿No entendés por qué se fue? Porque no ganó nada. En tres años. La aspiración de... ¿De Argentinos ganar algo? Sí, era pasar el Fluminense en gancha. Claro. ¿Por qué no? Ah, les salió a la lista. Bueno, son optimistas. No, está bien. No, pero ¿qué te piensas? ¿Que el Argentino no piensa igual que Racing? Piensan todos iguales, ¿eh? Los hinchas piensan todos iguales. Sí, pero cuando... Y cuando las cosas no se dan... Y a Milito lo armaron todo el equipo, ¿eh? Y pidió a los jugadores que pidió, le trajeron todo. Le trajeron a Gondú antes, le trajeron, no sé, ¿qué más pidió que le llegó? Cuando Malaspina es el presidente de Argentinos. Sí. Se sienta en la casa, doce y media de la noche, volvió de la cancha de jugar el partido previo y dijo, uh, viene viene el flu. Y se destapó y está tomándose una birra y formándose una bala en la soledad de su casa. Pero todo bien. No dice, uh, pucha, nos quedamos afuera con... Nah, quedamos afuera con el Fluminense. No creo que ningún hincha de Argentinos Juniors haya dicho, eh, se tiene que ir a Milito porque quedamos afuera con este equipo brasileño. No, todo el mundo sabe quién es el flujo. Se va a Gaby Milito porque no ganó nada en todo este tiempo. Y se van los técnicos cuando no ganan nada a través del tiempo. Si se van en equipos que no tienen la envergadura de Racing. ¿Con quién perdió Argentinos? Pregunto yo. Hoy perdió con San Martín de Tucumán. Bueno, por eso. Por eso renunció. San Juan. Por eso renunció. Pero, pará, pará. Acá Racing perdió contra Agropecuario. Contra un equipo que tenía una camiseta que atrás decía, este, gracias, papá, se me hincha de Racing. O sea, con ese perdimos. No perdimos con cualquiera, ¿eh? O sea, perdimos con alguien que era hincha de Racing, que le puso la camiseta, gracias por ser hincha de Racing. Y el técnico continúa. Porque no había quien traer. Y sigue. Y hoy sigue también. Va a seguir. Porque no hay a quien traer hoy. Yo veo que en Racing no pasa absolutamente nada. Que pasan las cosas y pasan y seguimos con un proyecto y lo tenemos que sostener en el tiempo porque los proyectos se sostienen en el tiempo porque sí. Y no ganás nada y pasa el tiempo y no ganás nada. Y tenés buen juego, sí. No te digo que no, ¿eh? Porque la verdad que de Racing han tenido buenos partidos, algunas rachas muy positivas. ¿Con qué técnico pasábamos? Pero tuviste una, un cierre de año pasado que ganaste los dos partidos para el partido con Boca, el inicio de este año con el partido con Boca, pero anterior a eso perdiste un torneo acá en un penal. Yo eso te lo concedo, pero hoy con que otro técnico sí pasábamos. No, no sé si pasa con otro técnico, digo que por algún lado en el equipo grande las cosas saltan. No sé, Boca echó a Bataglia, que venía de ganar todo, y que es uno de los jugadores que más ganó la historia, es que más ganó la historia de Boca, y también lo van. Yo estoy diciendo que se tiene que ir Gago, digo que acá no pasa nada. Acá piensan en renovar la Capria, piensan en continuar y presentarse en lo que viene a las selecciones otra vez blanco, piensa en que Gago tiene que continuar, todo continúa, no pasa nada. No pasa nada. Yo eso es lo que no entiendo. Que no pase nada y que tengamos que seguir todo igual cuando seguís perdiendo, 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 perdiendo. ¿Jugás bien? Bueno, sí, jugás bien. ¿Se lo tengo a achacar a Gago? Yo no creo, vos dijiste recién que recién hizo mal los cambios. Yo creo que Gago hace lo que puede con lo que tiene desde principio de año. Pero hoy con lo que tuvo. Le han hecho dos mercados de pase imposible de poder sostener para cualquier equipo de fútbol argentino. Le trajeron una, cuatro jugadores que no están más, cinco que se fueron, Opaso, Guerrero, Maxi Morales, no sé quién más se fue a mitad de año. ¿Cómo sostenés el equipo cuando ya sabías que con todos esos jugadores no ibas a contar y que tuviste que sostener el cierre del campeonato pasado con todos pibes? Y que lo tuviste que ir probando en juego. O sea, tuviste que hacer un casting en juego con un equipo grande como es Racing. Es imposible para Gago. Yo no le puedo echar toda la culpa a Gago. Entiendo que tiene responsabilidades, hoy los cambios, todo lo que vos quieras. Pero el tema es que no pasa nada. O sea, que todo sigue igual. Que el domingo Racing va a jugar contra estudiantes y va a seguir todo igual. Y que va a seguir jugando Copa Argentina. Y si pierde, no sabemos si va a seguir o no. Porque como supuestamente no hay otro proyecto o quién va a agarrar, este, todo va a seguir igual. Y sigue Capria y todo igual. No, yo no coincido con eso de que todo te va a seguir igual pese a los resultados. Después tiende de media resultadista. Sí, está bien, pero yo quería ganar hoy, ¿eh? Yo quiero ser campeón de la Copa Libertad y por qué todos ustedes. Nadie viene a ganar. Eso. Eso me parece que esa discusión ya no tiene lugar. Me parece que está bien apostar por, si estás convencido, yo siempre hablo de convencimiento. Si vos crees en un proyecto, parece perfecto. Y sostenerlo en el tiempo es más difícil si no conseguís resultados, por supuesto, ¿no? Porque esto se juega por los puntos. Pero si vos estás convencido de un proyecto, lo tenés que sostener. Acomodé lugar, porque estás convencido. Por supuesto, si vos perdés 10, 15, 20 partidos seguidos, si no hay proyecto que aguante. No creo que sea cuestión de tirar todo por la borda. Me parece que hay que corregir, hay que saber lo que se hizo mal. Racing en todos los aspectos se hicieron cosas mal. Pero darle continuidad es esto. Hablábamos con Pocho también hace un rato y lo traslado porque uno se quiere comparar con Boca y con River siempre, porque son los equipos más grandes junto con Racing de la Argentina. Y River se fue en la ronda anterior y no con el equipo más poderoso y habiendo hecho las cosas bien, siendo campeón, teniendo un proyecto serio desde hace unos años, trayendo a los jugadores en tiempo y vaya que jugadores, no que trae River, lo que quiere más que lo que puede y se quedó afuera. Entonces este también es entender esto y a mí me rompe las pelotas hablando mal y pronto entenderlo porque muchas veces nos viene pasando esto mismo, ¿no? De quedar con las manos vacías en esta instancia, no sé si por conformidad, no sé si por mala praxis en algunos casos, pero rompe las bolas. Pero también hay que entender que esto es así. Lo que pasa es que... Por eso este torneo no gusta tanto. Que caemos... Porque no es un torneo local, ¿eh? No es el facilismo ni el conformismo. Pero fíjate que caemos siempre en los mismos inconvenientes, años tras año, en cuanto a la conformación del equipo para poder jugar realmente la Copa Libertadores. Porque, a ver, a la larga Racing va a terminar teniendo un buen equipo. Porque lo va a recuperar a Carbonero, porque lo va a tener físicamente bien a Juanfer Quintero, porque Almenda también demuestra partido tras partido que cuando crezca también va a ser un jugador importante. Moreno, si se queda todo este semestre, va a también ser un jugador importante. Hoy Racing tiene un buen plantel. ¿Tienes un buen plantel a futuro? No ahora. No, no, tiene un buen plantel. El plantel lo tiene. El plantel lo tiene, pero no tiene el equipo ideal y el mejor equipo. Pero es que siempre arma todos los equipos para arrancar en la tercera o cuarta fecha. A principios de este año, Rojas, cuando no teníamos un marcador de punta izquierda, o jugaba Piovi, Insuga, todos llegaban a destiempo. Todos los jugadores los traen a destiempo. Para armar lo que sea, lo armás empezado. ¿Por qué? Porque le pichulea la guita hasta último momento, a ver si aparece alguno libre, de qué forma lo podemos traer, no lo podemos traer. Y después lo barato te termina saliendo caro. Porque hoy Racing se perdió otra vez una millonada de guita de agarrar en la Copa Libertadores y pasaba de fase. Sí, no. Yo no, yo no, no, no entiendo la, la, la política de contratación que se hizo a principio del año. No entiendo tampoco la de este mitad de semestre en la cual llegaron todos los jugadores tarde, o la mayoría de los jugadores han llegado tarde. Y los tenés que ver a si llegan, si no llegan. Roger Martínez, lo tenés que exigir, lo ponés para el partido contra Atlético Nacional, lo tenés que poner casi que juegue todo el partido, se te lesiona, chau, cagaste, te quedaste sin delantero, tenés que recurrir al que fue el negado del gol durante todo el primer semestre que es Romero. Y no trajiste a alguien para reemplazarlo, ni siquiera lo buscaste, porque agarraste y pusiste la plata para quedarte con Romero hasta final de año, que supuestamente, por lo que me cuentan, es un negocio que lo tienen ya armado con el representante como para poder dejarlo ir para, para fin de año a Brasil. Entonces, ¿qué es lo que quieren? No sé, o sea, ¿para qué juegan? Para, para ver si les sale en un rebote y después te dicen, ¿viste, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos que te quejabas? ¿Vos que estabas diciendo? ¿Vos que lo otro? Pero no sale siempre bien. No sale siempre bien. Ese es el problema, que no nos sale siempre bien. Y que la mayoría no sale mal y que no hemos ganado nada en los últimos tiempos y a mí me preocupa eso. Que Racing sea un equipo que no, que ya lo toman de, es difícil de ser, ¿no? Pero de casi pecho. Por un momento. Viste, vos recién dijiste que le faltaba ambición dentro de la cancha. ¿Vos notaste eso? Hoy noté, noté eso. Bueno, es que es casi, es casi pecho Racing. Es casi pecho, no, no, no. Hay algo que le falta sal, le falta pimienta, le falta algo al equipo, no sé, le falta algo más, no, no termina de conformar. Marcos rojos. Después le gana a Tigre, se salva en 80 situaciones, o tiene un buen partido contra Atlético Nacional, que para mí es un desastre, que llegó casi de pedo al lugar que llegó. Había perdido con patronato Atlético Nacional. Con patronato había perdido Atlético Nacional. O sea, acá llegaban los buenos, ¿sí? Cuando vos llegás a los cuartos, a los cuartos de final, llegan los buenos, y acá los buenos te sacan. Si sos bueno, seguís. Si no sos bueno, te sacan. Y ahora si no sacó uno bueno, para mí lo saca Boca, que es uno de los buenos. Es muy mortal este Boca. Sí, no te digo que no. Y para mí también es muy mortal, ¿sabés quién? Que vos lo hablabas tanto, este Palmeira que juega sin delantero. ¿Sabés lo que tiene Palmeira? Todos extremos que juegan de delantero. No tiene delantero Palmeira, hoy por hoy. Bueno, Boca y terminó jugando solo delantero. Sí, con Cavani, pero no tiene Cavani, que es... Sí, no, pero hoy no... No, no, lo agarró bien, Piovi, ¿eh? Lo agarró bien, tuvo que retroceder para buscar la pelota, pero cuando la tenía, jugaba bien, tenía sombrero, tenía clase. Una clase bárbara, obviamente. En eso no se puede discutir, pero no. No, no es el jugador que te va a ganar la Copa Libertadores, me parece. Hoy no, pero cuando lo termine de ensamblar un poquito mejor en el equipo, te puede hacer alguna cosita más. Puede ser. Te puede hacer alguna cosita más. Se vino Pepi por acá. Yo le voy a dejar mi lugar. Sí, le vas a dejar mi lugar. Sí, sí, por supuesto. Bueno, si no yo también me salgo, porque yo estoy de las cuatro de la tarde. Está cansadito, está bien. Estuvo lindo. Bien jodido. Estuvo lindo, ¿no? No puedo más. Creo haber cumplido con mi espacio. ¿Cuánto tuve? ¿15 minutos? Se escuchó bien hoy, ¿eh? Se le escuchó, ¿no? Se escuchó. ¿Se escuchó? Rompí mucho las pelotas. Y después charlamos algunas decisiones fuera del micrófono, pero se lo escuchó lindo y estuvo bien en los momentos en los que tenía que estar bien para acompañar al público. Lo quiero escuchar a Pepe, mirá, está tirado. Perdón, voy a hacer una pregunta. Hola, Romero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Yo soy la Romero buena. ¿Qué tal? A la voz del estadio. Alguien acusó en el chat que fue presentado como ro, ro, Romero. Sí. Estuvo bien, estuvo bien. Y también uno. De hecho, voy a contar. ¿Cómo te escucha la gente? Voy a contar una infidencia. Es difícil. Esté escuchando tanta gente. Es difícil, ¿eh? ¿Dónde está ubicado Romero acá? Es el último, el nueve, el último de la lista. ¿Te diste que lo anoten así? Bueno, quise, quise. ¿A dar un cierre? De alguna manera. ¿A dar un cierre de equipo? Lo di al revés. A Quintero lo puse último. Ah. ¿Por qué? No tiene un motivo. Y porque el último Romero quizás se prestaba a Hugo Romero. Por la, el, 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 lo que venía. Vos quisiste, vos quisiste respaldarlo a Romero. Entonces vieron. Desde el micrófono, desde la voz del estadio. Un inflador anímico, el ro, ro, para meterle. Ajá. Eh, y después cerramos con Juanfer. Ese, 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 me tomé ese atrevimiento, ¿no? De invertirlo. ¿Cómo te escucha la gente? En un momento cuando estabas dando los suplentes, pará. En un momento cuando estabas dando los suplentes de Racing, ¿te escapó una carcajada en algún momento o algo? Suplentes de Racing, ¿no? Sí. No, no, no. Porque la gente ya, en un momento empezaste a dar los suplentes y la gente se fue, ya no le importaba lo que estabas diciendo. No, empezó a alentar, estaba bien, porque en, yo creo que empezó a alentar. Sí, sí, que en el momento era como. Y me fue tapando, entonces no lo, no tenía sentido. Y lo pasabas más rapidito, era como, pichu. Como nunca, normalmente no nombro los suplentes visitantes. Sí. Entonces, este, hoy ameritaba nombrarlos por el hecho de que estaba. Sí, obvio. Y no, para, para también que, que se sientan acompañados, pero, eh, bueno, tratamos de hacer lo que uno puede. Con Figal también estuvo lindo. Sí, con Figal también me gustó. Le diste el espacio para que lo puteen. Sí, 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 también era jugar con eso, era. Pero no sirvió, ¿eh? Y la gente también te respondió cuando diste los jugadores de Boca. Claro. A todo lo de Raz, también hubo. Sí, como, como que no se interesa. No, no siga mate, en un momento parecía que te decía. Claro, si cortabas, de hecho te aplaudía. Si cortabas, le cortas, ¿eh? Y no me importa, igual te podés decir, pero lo que sigue, la verdad, es como lo que canta la gente a todo lo de Racing, ya acabó. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Sí, los canto cuando ingresa, no se hagan problema. Era empujar un poquitito del lugar, uno también hacía su trabajo. No, no, igual estuviste muy bien, por eso te marco que que los jugadores que había que hacer, para mí hiciste bien lo tuyo. Yo, Negrito, un abrazo. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Me alegro que hayas vuelto de Bariloche para, para esto, ¿eh? Que te hayas desligado de la familia. Muchas gracias. Perdón, perdón en la cámara. Me imagino que Carolina de estar muy contenta, ¿eh? Que la trajiste de Bariloche para que puedas venir a la cancha. Hermoso. ¿Eh? Bueno, un beso para David. Chao. Gracias. Perdona, Balaclava. Cuidado con los auriculos. Lo leímos, ¿eh? Pero ahora lo vamos a mencionar lo que dijo Balaclava. Sí, ahora, ahora, ahora. Pero en un momento donde sea menos de Holgorio. Sí. Eh, vení, 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 sumate, sumate, a ver, que te queremos ver, queremos verte hoy pronta, vení, 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 que estuviste ahí abajo, ¿eh? En la, en la sala de conferencia de prensa, en lo que fue también el lugar donde los jugadores pasaron para, para charlar. Cuidado con el pozo, sí, que hay un pozo ahí bastante, bastante pronunciado. ¿Los viste salir a los jugadores? Los vi salir a los jugadores. Ah, eso me interesa saber. El semblante. Bueno, para, para, vamos a decirle a la clava porque si no, nos va a escribir 80 millones de veces. Pero ya le, ya le respondí que, que estamos esperando un momento más idóneo para lo que la situación que menciona, que es una situación muy triste. Ya te digo, ahora, pero estamos, estamos en otro momento, ya, ya nos metemos. Quisiéramos cerrar de última con eso, que es como se suele hacer. Sí. Eh, viste salir a los jugadores. Sí, pocho. Eh, no sé a quiénes viste, imagino que a todos. Prácticamente todos. Talia Monte, Pichud. Eh, semblante. Eh, semblante cabizbajos, obviamente, ninguno frenó para, para, para charlar con los medios que los estaban esperando. Eh, tened la información porque me lo dijeron en ese momento que había un futbolista que iba a hablar en zona mixta. Ajá. Adivinen quién iba a ser. Romero. ¿Romero? Correcto. ¿Y? Y no sé qué pasó, que siguió de largo. Ah, ¿no frenó? Es lógico, igual, no sé si fue una, una, eh, indicación de adentro, decir, bueno, no hay zona mixta, eh, pero por lo que tengo entendido, el que iba a parar a hablar era, era, era Emiliano Romero. En Boca habló con Tice Sport. De hecho, ahí, en la cancha de Boca. Sí, es verdad. Después del gol. Después del partido. El no gol. Claro. Exacto. Ya es como otra vez. Fijate, fijate cómo, cómo no haber traído un delantero con gol, o un delantero que tenga, por lo menos, la chance de pegar al arco. Sí. O hacer cosas de nueve, nos dejó afuera de la serie hoy. Sí, sí, seguro. ¿No? El no traer un nueve, digo, porque muchas veces se termina relativizando el tema de no haber traído un nueve, o haber pagado por un nueve la plata que se pagó para tenerlo hoy en cancha. Y cómo, cómo perdimos una serie, cómo te quedaste afuera, cómo perdiste la plata que perdiste por no traer un nueve como corresponde, ¿no? Llegó tarde el nueve también. Sí, sí, sí. Llegó a una gamba, hoy lo veímos. Mirá, habíamos entrevistado, después del partido, obviamente, a uno de los hinchas que estaba con sus dos hijos, chiquitos, y bueno, nada, le hicimos las preguntas, continuamos nosotros, y cuando estaba saliendo o yendo para la conferencia de prensa, me cruza de nuevo y me pregunta, decime la verdad, me dice, ¿Roger estaba para jugar? Y le tuve que ser sincero, que no le voy a mentir en mi charla, sino obviamente, le dije que no estaba ni para jugar cinco minutos, lo dijo en la conferencia de prensa, dijo que si este hubiese sido otro partido, Roger no hubiese jugado, eso claramente demuestra que no estaba preparado para jugar este partido, desde lo físico no le daba. Ricky nos lo comentó por mensajes de WhatsApp en el grupo, nos dijo, a Roger le falta una semana para estar recuperado. Sí, si quedaba alguna duda cuando ingresó al campo de juego. No corrió nadie. No corrió en un lateral allá. No, aguantó la pelota ahí en la puerta de área. Sí, pero fíjate que cuando quiso dar el pase ni siquiera tenía fuerza ni para... Pero creo que la jugada que dice Pocho es una que va cerca del banco de Boca, que no va, no va, y ahí me quedó claramente demostrado que no podía jugar. Y ahí es donde abro la pregunta otra de las tantas que les iba a hacer. Romero al... Perdón, Roger al 15% de lo físico o Reniero al 100%. No es que... No creo que sean compatibles. Es una pregunta que les hago. No, es que no. No, prefiero a Romero. Bueno, no es que prefiero. Roger al 15% como lo llamó físicamente o Reniero al 100%. Ah, Reniero. Este Roger, Pocho, te das cuenta que no te sirve. No puede jugar. No, pero aparte estás al límite que se te rompe y te lo queda. Porque lo hablamos en uno de los programas. Porque aparte no puede jugar. O sea, no... Lo hablamos en uno de los programas. Decíamos Roger al 65% o... Es como que te dicen, no, prefiero que juegue con una muleta dentro de la cancha o lo pongo a mi tío Jacinto para que cabecee lo que no cabecee a Romero. Es mentira eso. No existe en el fútbol. Porque no, 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 no existe. No pasa. Yo cuando dije la pasada, prefiero que juegue Pichu de 9. No pasa. Lo decís desde la bronca de que nos quedamos fuera porque tenemos un 9 que no hace goles. Es el tema. Pero no pasó nunca la historia del fútbol mundial que alguien haya puesto a su tío Jacinto, que juegue Reniero al 100% o que juegue Roger Martínez a un 65% como estaba hasta ayer. O sea, todos estábamos viendo o jugando un poco también con la insistencia de Boca de querer poner a Barco. Porque nosotros también lo somos, boludo. Si ellos quieren jugar, ¿no? A que juega Barco, juega Barco. Nosotros a nuestro lado teníamos que decirle, ¿sí? A todo el mundo. No, juega Roger, juega Roger, juega Roger, ¿no? Y mantenerlo hasta donde se puede el tema Roger. Porque lo que queríamos también, porque aparte Roger quería jugar. No es que Roger no quería jugar. De hecho, Roger jugó los seis minutos que jugó por todo el laburo que le metió esas dos semanas. Porque Roger tenía ganas de jugar. Sí, porque la gente cantó, también pidió por Roger. De hecho, cuando Roger estaba haciendo la entrada en calor ahí, tenía la pechera en la cara, se le acerca el preparador físico, el ayudante de Gago, y le dice, ¿estás para entrar? Y Roger le dice, sí. Y ahí es donde se saca la pechera y entra a jugar siete minutos. Bueno, en conferencia de prensa, no cayeron bien las respuestas de Gago nuevamente, ¿eh? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viviste o cómo lo viste a Gago? Nosotros lo escuchamos. Golpeado, golpeado. Se notaban los dos, sí, en Gago, en Sigal, y se los notaba claramente golpeados, sí. Y en ese sentido les creo, porque en un momento también declaró de que los vio a los jugadores muy golpeados. Dicho sea, pasen una información sobre el entrenamiento de mañana, que ya se la pueden imaginar. ¿Qué pasa? Tienen libre. ¿Mañana? Sí. ¿Pero hay que jugar con estudiantes? Bueno, sorprendente va a poner. Si no hay uno que esté viendo en la cabeza hoy anímicamente va a jugar. O sea, dos prácticas. Eso me lo confirmó prensa de Racing, ¿no? Fabián Alves. Pero lo que voy es que, cierro con esto, a Gago se lo veía muy golpeado, realmente muy golpeado, pero las respuestas del entrenador no caían bien en conferencia de prensa. Yo estaba con varios, obviamente, con todos los colegas alrededor. Viste ese murmullo por abajo cuando, obviamente, uno no tiene el micrófono, cuando está respondiendo el entrenador. O decir, hay algo acá que no cierra, ¿no? Sobre todo cuando habla de Romero. Exacto. Sí, cuando habla de Romero, cuando habla de las eliminaciones, cuando habla de lo que faltó, del mercado de pases. Hay cosas que no cierran. Gago no se fijan los resultados y, hoy por hoy, los técnicos quieren escaparle a eso, ¿no? A eso de decir, solamente importan los resultados porque si no, me echan. Y creo que es evidente que los resultados siguen mandando en el fútbol. Le iban a mandar toda la vida porque es un deporte en donde vos competís para ganar. Si no ganás, gana otro y vos aparte. Es lo que yo decía recién. Sí, vamos a decir que sos Arsenal, que sabés que no vas a salir campeón en tu vida o que vas a tener una... Se fue milito. Milito de argentino. Exacto, ahí está. Es el claro ejemplo de lo que es en el fútbol argentino. Todos quieren proyectos, todos quieren un técnico que se mantenga a largo plazo. Sí, pero si no ganan, se van los técnicos. Si Gallardo no hubiese ganado en River, en los primeros momentos, se iba. Es evidente, es tan evidente. ¿Llegaste a verlo a Moreno? No, 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 Moreno no. Tampoco lo vimos... Pinta para feo esa situación, ¿eh? Yo a Moreno, las imágenes que mostraban de él tirado en el campo, claramente se agarraba la cabeza con mucho dolor. Yo lo tuve de frente, bueno, ustedes acá también, no se pudo bajar solo casi del carrito. Sí, sí, sí. Y desde que se cayó al suelo, hasta que se sentó en el banco con la camiseta tapándose la cara. Sí, no, no. En un momento lo estaban ayudando a elongar. Todo el tiempo. Y eso me dio como un aire de qué está pasando. Lo que pasa es que todo el tiempo se nos lesionan jugadores, Pocho. Sí, pero esta pinta de gravedad es gravedad, ¿eh? Esta pinta de gravedad. Todo el tiempo se nos lesionan jugadores. No puede ser que Racing tenga todo el tiempo jugador lesionado. Pero acá pinta fea. Todos los partidos se te lesionan jugadores, se te quedan afuera 15, 20 días. Sí, pero esta vez... No lográs armar nunca el equipo así. Mirá, otra cosa más. Yo recién decía, pasan los partidos y no cae nadie. Se te siguen lesionando, que caiga el preparador físico. Que alguna cabeza ruede en algún momento. No sé si rompió Moreno o no. Pero alguna cabeza tiene que rodar. No puede ser todo igual. Sigue Capri, sigue Gago, sigue el preparador físico. Se te siguen lesionando los jugadores. Sigue Blanco, que se quiere postular para el año que viene. Todo sigue igual. No puede ser todo igual cuando vos perdés todos los torneos con todo el mundo, todo el tiempo. Con River de Uruguay. Con River de Argentina. Con Boca. Con Agropecuario. Con Boca en el pasado de la semifinal de la Copa de la Liga. Perdés todo, siempre. ¿Qué ganás? Dos partidos contra Boca y tenemos que hacer pe, 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 pe? Bueno, dame algo bueno en algún momento. Algo que te signifique algo, ¿no? No hay una devolución para el hincha desde hace rato. Está bueno por lo menos estar ahí, ¿no? Y ganar ese tipo de partido contra Boca. Le ganaste a Boca, que no es menor porque le ganaste a Boca. Pero tenés que ganar alguna vez algo bueno. Prepararte, ¿no? No quedar en la mediocridad de ser el equipo que le gana un partido a Boca. Y bueno, vamos, festejemos. Ya está, sirve todo eso. Es lo que sirve. No, no, no. Saquen no de acá. Racing se queda afuera otra vez con Boca sin haber perdido ningún partido en una serie, ¿no? En la cancha de Lanús, ahora. Bueno, pero los conformistas te van a decir, ¿sabes qué? Racing no perdió. Por eso. Racing no perdió. Y yo hicimos gole a Boca todavía. Y Racing no perdió. Pero no le ganás tampoco, ¿viste? Sí, Balaclava, tenemos 1.054 likes. ¿Eh? Que estabas preguntando cuál era el número exacto. 1.054, ¿eh? Así que dale, pongan likes, muchachos. Antes de cerrar esta transmisión, estamos ya superando las 9 horas 25 minutos de programa. Mañana va a aparecer y lo va a contar con lujo de detalles. Pero insultaron y me parece que es feo un colega nuestro muy cercano. ¿Lo insultaron a quién? A Tommy. ¿Quién insultó a Tommy? La gente. ¿Por qué? Y porque la gente se había reunido. Esto es lo que yo vi yendo para la conferencia de prensa. Por eso digo, Tommy seguramente mañana aparezca y lo va a contar. No pasó a mayores. ¿Lo pusieron mal? Yo, por lo que vi, sí. Porque la gente estaba muy enojada. ¿Y a qué tiene que ver? Estaba muy enojada rodeando el micro, esperando la salida de los jugadores. Y Tommy estaba adentro del corralito ese donde estaciona el micro. Sí. Y bueno, palabra va, palabra viene. Le cayeron algunos insultos a Tommy. Y Tommy, como me lo dijo a mí, porque le fui y le pregunté, me dice, en vez de irme, como tenía que hacer, fui y me acerqué. Entonces, uno le dice, andá y decíle, porque esto me lo contó Tommy, ¿no? Andá y decíle a Gago en conferencia de prensa. Tommy le dice, yo no voy a las conferencias de prensa. Entonces, de alguna manera la gente se la agarró también con Tommy. Tommy no va a las conferencias de prensa porque no lo mandan. No, no. Y aparte porque está cansado de la respuesta estúpida de Gago. Bueno. Y también pasó acá en la platea B lo que marcábamos antes durante la transmisión final después del partido. Ahí sí se agarraron feo con gente de la red. En la platea D hubo trompadas entre hinchas de raciones. Acá abajo no sabrá qué hubo, Pocho. No, pero arriba aparecieron los de los campeones amarillos tres veces, porque se agarraron la trompada tres veces. Y acá tuvieron que venir para sacarlo uno que lo sacaron en camilla. Ah, bueno. O sea, y acá lo apuraron a Radio La Red. A todos, a los tres que estaban adentro. A los tres que estaban adentro de la cabina. Uno de ellos es el relator, que le dice el poeta del relato, no sé cómo se llama. Gentili. Gentili, ¿no? Que también lo estuvieron puteando. Bueno, gente, nos tenemos que ir. Sí, ya vinieron para rajarnos. Seguramente para el cierre van a... Guarda, Romy, por favor, que se corta la electricidad por el costadito ahí. Digo, por el tema del cable. Decía que quizás si podemos, Agustín, porque hay un montón de mensajes. La verdad que la gente ha respondido con nosotros hoy de forma increíble. Les pedimos que se sigan suscribiendo al canal 13.951. Estamos a 49 suscriptores de poder llegar a la meta de este mes de agosto. 49 suscriptores que, la verdad, no es prácticamente nada. Y hemos tenido una cantidad de oyentes impresionante. Hemos superado las 31.000 vistas en la transmisión del día de hoy. Así que, nada, esperamos que se sumen también con su suscripción. La gratuita o la paga. Recuerden que estamos, bueno, 52. Hay uno más, un suscriptor más, gracias. Recuerden que estamos también ahí para que ustedes puedan ser parte mensualmente del programa. Mañana hay un set matero espectacular que nos da la gente de Cacique Artesanías, que lo dijimos, ganar o perder no iba a dejar que nosotros no terminemos sorteando el set matero de Cacique Artesanías. Así que, mañana lo vamos a hacer. Y, bueno, nada, los que se suscribieron al canal de forma económica van a ser partícipes de ese sorteo.